Buenas noches, bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV. Los días posteriores a una jornada tan importante, con tanta movilización de gente. Por supuesto, vienen los análisis, los que ganaron celebran, los derrotados no tanto. Empezamos a preguntarnos qué aprendimos, en qué fallamos, cómo podríamos tener jornadas electorales más cómodas y sobre todo en tiempos de la tecnología. Recuerdo que en algún momento de nuestra cobertura, el pasado domingo, Mario Ferreiro, nuestro compañero, se preguntaba muy acertadamente si la tecnología realmente nos está ayudando o nos está complicando, si al elector promedio de este país la tecnología le está facilitando las cosas o está volviendo más difícil el acto de sufragar. Se supone que la respuesta debería ser obvia, que la tecnología vino para agilizar, para transparentar, para facilitar, para hacer todo mucho más confiable. Estuve leyendo un tuit de gente de TEDx que se refería a cómo la tecnología mal comprendida hasta puede dar argumentos no válidos a ciertos grupos para comenzar a repartir desconfianza, para comenzar a tener o diseminar la idea de que hubo fraude. En fin, y ahí es donde volvemos a consultar con gente entendida. La tecnología vino para ayudarnos, para facilitarnos, para transparentar y de qué manera lo está haciendo en nuestros procesos electorales así como estamos utilizando la tecnología. Eduardo Carrillo, co-director ejecutivo de TEDx. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Buenas, ¿cómo les va? Muchísimas gracias por el espacio, Juan, y un saludo a toda la audiencia. La primera pregunta, Eduardo, es la TEDx o el TEDx. ¿Cómo tengo que decir correctamente? Es un gran misterio, ¿verdad? Es que en general decimos TEDx nomás. TEDx, claro. Es tecnología, educación, desarrollo, investigación, comunicación. Investigación, comunidad. Comunicación, sí. Comunicación, correcto. Bueno, ¿cómo viste nuestro proceso electoral? Sobre todo en el aspecto tecnológico. ¿Cómo entró a jugar la tecnología? ¿Lo hizo bien? ¿No tanto? ¿Falta mucho? A ver, en general, así brevemente comencemos por ahí, Eduardo. Bueno, primero es importante decirle que TEDx está acompañando la implementación de las máquinas de votación desde que hacia 2018 empezaron a salir los primeros debates alrededor de si esta era una tecnología que teníamos que implementar en el proceso electoral o no. Y desde TEDx tuvimos un primer momento de mucha oposición a la implementación de las máquinas de votación por una serie de argumentos que se centralizan un poco en nuestras dudas y en las dudas de otros expertos a nivel internacional sobre cómo realmente se puede garantizar un escrutinio público y fiscalizado con un sistema tan complejo como la máquina de votación electrónica, ¿verdad? Entonces ahí estamos hablando de que realmente al tener una computadora, algo bastante complejo técnicamente, en el proceso de mediación entre la expresión del voto de la persona votante en el espacio que tenga que expresar su voto, genera una serie de complejidades que hacen muy difícil de que el escrutinio realmente sea fácilmente entendible para todas las partes y más todavía en un país como el nuestro, donde hay una importantísima brecha digital, ¿verdad? que hace que se complique todavía más un escenario de digitalización de una política pública. Entonces dicho esto, posteriormente cuando finalmente las máquinas, o sea, se implementa finalmente la máquina de votación electrónica en el proceso electoral, nosotros decidimos hacer un cambio y decidimos acompañar la implementación a través de la creación de estudios independientes de recolección de datos para medir cómo las personas interactúan con los sistemas de votación electrónica y todo lo que hay alrededor de la implementación del sistema. Entonces en 2021 hicimos una encuesta que básicamente lanzaba una serie de irregularidades sobre la manera en la cual se implementaban las máquinas de votación electrónica y en la manera en la cual las personas interactuaban con el sistema. Y en donde, oh sorpresa, el principal hallazgo era, ¿verdad?, una importante asistencia a la hora de votar porque las personas alegaban miedo, las personas alegaban desconocimiento a la hora de entrar para votar en el cuarto oscuro y pedían ayuda, ¿verdad?, sea de quien sea, ¿verdad? No tenemos la información de si eran familiares o si eran quienes, pero sí eran personas que entraban a acompañar votantes a votar. Esto fue en 2021, en Asunción, logramos una muestra representativa que lanzaba que más o menos 15.3% de la población en Asunción votó acompañada con las máquinas de votación electrónica, a pesar de que esto no está previsto en la ley de voto asistido, ahora en la reglamentación de voto asistido, digo bien. Entonces esto para nosotros era una señal ya en 2021 de que, bueno, habían complejidades en la implementación de las máquinas de votación electrónica en un contexto difícil como el nuestro, y bueno, hoy estamos en un escenario mucho más polarizado, que era otro de los argumentos que siempre dijimos en TEDx desde el comienzo, nosotros decíamos, la implementación de las máquinas de votación electrónica y la falta real de garantizar un escrutinio público y fiscalizado puede alimentar escenarios de duda y fraude electoral en escenarios polarizados y dependiendo de las personalidades de turno que sean candidatadas. Y hoy estamos ante esta situación lastimosamente, una situación en la cual se está alegando fraude, se está alegando desconfianza, y nosotros realmente estamos siguiendo con mucha atención todo este proceso, porque justamente muchos de los argumentos que se están alegando son parecidos a los argumentos que en su momento TEDx lanzó, solamente que nosotros creemos que el momento político es distinto, la coyuntura política es distinta, ¿verdad? Yo creo que este tipo de argumentos y este tipo de procesos tenían que generarse en procesos participativos previos a las elecciones que realmente validaran de distintas maneras el sistema de votación tal cual existe, pero no en un escenario post-elecciones donde ya se anunciaron ganadores y perdedores y en donde distintas de las candidaturas que perdieron estas elecciones están ahora alegando este tipo de argumentos. Entonces realmente creemos que el momento y las maneras no son las correctas, porque finalmente lo que necesitamos es una oposición que apuesta a la institucionalidad y que fortalezca las instituciones democráticas en su oposición, no que directamente aleguen un total, una total anarquía de alguna manera, ¿verdad? En esta temática desplauden. Claro, esta, digamos, duda que en un momento TEDx manifestó con respecto a la implementación de las máquinas electrónicas tiene que ver exclusivamente con el desconocimiento de buena parte de la población, esa brecha digital, como decías, o también hay una especie de vulnerabilidad en este sistema y ahí hablamos ya de una cuestión más que tiene más que ver con la tecnología en sí. ¿Por dónde iría esa duda de TEDx en su momento, más allá de que después hayan decidido acompañar la implementación de este sistema, Eduardo? Es importante aclarar que cuando decimos acompañar la implementación es decir que generamos procesos para toma de recolección de datos sobre cómo las personas interactuaban con las máquinas. Nuestros argumentos siguen siendo iguales, ¿verdad? Solamente que decidimos poner el foco en otra estrategia, ¿verdad? Alrededor de lo que es este acompañamiento de entender el impacto de las máquinas de votación electrónica. Pero nosotros, paralelo a eso, generamos bastantes manifestaciones públicas, ¿verdad? Hablando, por ejemplo, sobre la necesidad de una auditoría transparente e independiente del sistema de votación electrónica. Acá es importante aclarar que estamos hablando de uno de los procesos democráticos más importantes de un país, que es el proceso de elecciones. Entonces necesitamos de que toda la infraestructura alrededor de ese sistema de votación sea lo más transparente y sea lo más accesible posible. Entonces, en ese sentido, nosotros, en los debates previos a las elecciones municipales de 2021 y también posteriormente, ¿verdad? En la previa de las internas de la concertación, exigimos de que los procesos de auditoría, que actualmente solo están disponibles para los apoderados técnicos de los partidos políticos, estuvieran abiertos para el resto de la población también. Estuvieran abiertos para la sociedad civil, estuvieran abiertos para la academia, estuvieran abiertos para la comunidad técnica independiente, estuvieran abiertas para el sector privado, ¿verdad? Existe ahí una falta de comprensión de que el sistema democrático somos muchos más que los partidos políticos y que justamente un proceso de auditoría plural, diverso, es el que pueda asegurar realmente la mayor cantidad de ojos sobre un sistema para que se detecten cualquier vulnerabilidad y que sobre esa detección se generen los pasos de mitigación correspondientes, ¿verdad? Y eso es algo que actualmente no se logró hasta el momento lastimosamente y creemos que es una de las razones también de alguna manera que alimentan todos estos argumentos, ¿verdad? Porque finalmente la mayoría de las denuncias tienen como un hilo conductor sobre la falta de transparencia en la implementación del sistema de votación electrónica, la falta de respuestas por parte de la empresa Magic Software Argentina sobre preguntas técnicas que hacen al sistema. Entonces realmente aquí nosotros en su momento lo dijimos y lo volvemos a decir ahora, generar estos procesos de auditoría públicos e independientes son un paso necesario y urgente para intentar empezar a generar mayor consenso al respecto de las máquinas de votación electrónica y de que el TSJD tenga todos los checklists y se quiere decir nosotros transparentamos el sistema lo más posible, todos los actores participaron y lo auditaron, auditaron el sistema de manera libre e independiente y se encontraron estas cosas y se mitigaron estas cosas o no se encontró nada, ¿verdad? Dependiendo del caso y que eso sea como un aval adicional más allá de solamente creer lo que una autoridad te dice, es decir, no el sistema de seguro. Porque acá es importante aclarar, ¿verdad? Obviamente, y eso también lo dijimos siempre en su momento, ningún sistema electrónico de votación es, ninguna computadora es infalible, ¿verdad? Finalmente estamos hablando de que las máquinas de votación electrónica son computadoras, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, la principal debilidad para nosotros que estamos siguiendo este tema hace bastante tiempo es de que más allá de las vulnerabilidades que puedan existir o no, la principal debilidad que el sistema de votación electrónico tiene es que habilita este tipo de discursos. Habilita discursos de fraude, habilita discursos de desconfianza en el proceso electoral, en procesos polarizados, ¿verdad? Y cuando encima esos sistemas de votación no están acompañados de políticas públicas que permitan y garanticen realmente una transparencia total del sistema, esos argumentos corren como fuego, ¿verdad? Pero es materialmente posible, esto que estás proponiendo es lo más ideal, ¿no? Una especie de auditoría general donde todos los sectores de la sociedad estén representados, más allá de los partidos políticos, simplemente porque electores somos todos, inclusive una buena cantidad de electores ni siquiera simpatiza con ningún partido político en particular, pero el tiempo y el espacio, ¿podría permitir que haya esa representatividad real de todos los sectores en una época postelectoral, digamos, en los días posteriores a una elección? ¿Sería posible eso? Este tipo de auditoría se recomienda hacerlo previo a las elecciones, ¿verdad? O sea, nosotros en su momento decíamos que eso tenía que ocurrir antes y existen experiencias, Brasil tiene experiencias de varios años, ya décadas, ¿verdad? En su sistema de implementación de máquinas de votación, en donde hace unas especies de torneos de auditoría de las máquinas de votación electrónica, donde participan apoderados técnicos de partidos políticos, pero participa también sociedad civil, participa también academia. Y obviamente esto no excluye el hecho de que en sí misma esa es una actividad que también es excluyente, porque realmente cualquier elector debería ser capaz de entender y auditar un sistema de votación. Pero en un sistema de votación electrónica, obviamente estamos hablando de que una elite de informáticos y una elite de informáticos muy especializados son quienes efectivamente pueden auditar ese sistema. Entonces, pasado de ese argumento, igual existen herramientas, ¿verdad?, como las que hace el TSE del Brasil, en donde disponibiliza ese tipo de actividades, de torneos, de hackatones, como ellos le llaman, para justamente auditar el sistema de votación electrónica y que cualquiera realmente pueda participar, está afiliado o no. Entonces se generan grupos, se generan alianzas entre universidades, de los departamentos técnicos, que justamente van y auditan ese sistema y hacen de que sea todo mucho más participativo. Entonces creo que hacia ahí tiene que ir realmente el TSJD, si es que finalmente este proceso continúa. Yo creo que realmente, mirando un poco hacia el futuro, es crucial de que el TSJD y las autoridades que van a asumir en el próximo julio y agosto, generen procesos de debate sobre qué pasó, sobre cuáles son las herramientas que tenemos que adoptar para justamente transparentar el sistema lo más posible y dar las garantías, y también realmente evaluar si es que existen otro tipo de procesos de votación, que capaz no son electrónicos, pero que finalmente van a resguardar el proceso electoral como un todo, ¿verdad? Que finalmente lo que nos interesa es de que todas las personas que participan en una contienda electoral sean ganadoras o perdedoras, en el momento en que se anuncie el resultado, estén completamente seguras de que el resultado es el que está siendo anunciado. Eduardo, estamos nosotros en un sistema híbrido en este momento, que no es ni voto electrónico, pero tampoco es voto manual, o sea, una especie de voto tecno-manual, no llegamos al voto totalmente electrónico como en Brasil o las papeletas totalmente como en otros países como Ecuador, por ejemplo, teníamos la visita de una observadora y una de sus primeras sorpresas fue nuestro sistema, ¿no? No conocía ella el tema de las máquinas electrónicas para su país, eso todavía no es aceptado, pero estamos a medio camino nosotros y es el momento que tenemos que decir si vamos a ir hacia lo electrónico totalmente o regresar hacia las papeletas, ¿cómo ves ese tema? En realidad, bueno, hay mucha confusión sobre eso que es cierto que estás preguntando ese tema, en realidad no, estamos en un momento en el cual estamos en una votación electrónica, o sea, ante un sistema de votación electrónica total, independientemente de que haya una papeleta que está siendo impresa y que esa es una medida de seguridad que celebramos en su momento, a diferencia de las máquinas de Brasil que solamente se recuestan en las máquinas, donde ahí sí pueden haber, y donde la mayoría de los expertos coinciden que es más peligroso, pero no, estamos ante un sistema de votación electrónica total y encima somos de los pocos países del mundo que tienen en todo su territorio nacional la implementación de las máquinas de votación electrónica, ¿verdad? Solo Brasil, India, Venezuela, Paraguay, y no recuerdo los otros dos países que tienen a nivel territorial entero la implementación de las máquinas de votación electrónica, a diferencia de otros países es que lo hacen dependiendo de sus sistemas por estados, ¿verdad? Entonces, Paraguay es bastante sui generis en ese sentido, ¿verdad? Estamos en una lista de países única que implementa eso y que no necesariamente eso es bueno a nuestro criterio, ¿verdad? Porque hay que mirar un poco por qué otros países justamente revirtieron la implementación de votación electrónica en sus procesos y volvieron a las papeletas, ¿verdad? Pero dicho eso, realmente creo que estamos en un momento bisagra ahora en el cual las autoridades, pero no solamente las autoridades públicas, sino realmente la sociedad civil, los partidos políticos, y todas las personas que están vocalizando sus dudas tienen que ser escuchadas, ¿verdad? Pero ahí repito nuevamente, los modos y el momento político no necesariamente son el mejor ahora, o son los mejores ahora, pero realmente sí, necesitamos un proceso participativo que justamente permita identificar esos puntos de riesgo, identificar las oportunidades también si es que las hay al respecto de la implementación de estas máquinas de votación a la fecha y con base en todos los datos que fueron generados hasta ahora, pero no solamente por parte del TSJS, sino también por parte de la sociedad civil que generó datos sobre cómo las personas están interactuando con las máquinas y que sobre eso realmente se defina hacia dónde queremos ir y pensando en las elecciones municipales. A eso quería llegar, Eduardo, en el minuto que me queda, me queda un minuto y así rápidamente, más allá de la celebración de los que ganaron, las dudas de lo que perdieron, iniciativas sociales y civiles como TEDIC, este es el país del eterno proselitismo, ya a fin de año vamos a tener que empezar a hablar de las municipales, de las internas municipales, ¿qué aprendimos de esto y qué deberíamos hacer a partir de ahora para no cometer los mismos errores y para llegar más cómodos con la tecnología para las próximas elecciones, que serían las internas municipales en este caso? ¿Qué propone TEDIC empezar a actuar desde ahora? Que el siguiente ciclo electoral que incluye un proceso de auditoría que el TSJ ofreza sea participativo, no pueden estar solamente los partidos políticos más, tiene que haber una mirada de actores que realmente pueda dar su parecer y pueda dar su experticia técnica, porque a todo lo que nos interesa es que la democracia continúe y que el sistema democrático como todo continúe. Estudios de impacto de derechos humanos por parte del TSJ para identificar los riesgos y oportunidades de las máquinas de votación electrónica y que esos estudios de impacto sean públicamente accesibles por parte de la ciudadanía. Y luego, la discusión más de fondo, ¿verdad? Hacer una evaluación sobre si realmente hoy el sistema de votación electrónica, con todas las desigualdades estructurales que tiene Paraguay y con todas las irregularidades electorales que sabemos existen todavía, ¿verdad? Como compra de cédula, voto asistido actualmente por miedo de los votantes de interactuar con las máquinas de votación y el tema de que no se guardan las papeletas para auditarlas independientemente posteriormente. Todas esas desigualdades son los problemas reales que actualmente todas las misiones de observación a nivel nacional e internacional señalan y son realmente los puntos de atención que el TSJD tiene que subsanar aquí. Correcto. Sobrayando lo que decías muy importante hace rato, todo esto en la época previa a una jornada electoral tan importante. Es decir, estas propuestas deberían desarrollarse, llevarse a cabo, materializarse en la época previa, ¿no? Exacto, exacto. Esto tiene que ser todo en la época previa para que realmente cuando se llegue ya al proceso haya la mayor confianza sobre el sistema, sobre la integridad del sistema. Y que no tengamos escenarios como estos que actualmente están todavía en proceso de desarrollo y que todo el mundo está muy expectante sobre cómo van a terminar. Perfecto. Eduardo, siempre es un gusto escucharte a vos, escuchar a otros integrantes de TEDIC y yo les agradezco el hecho de que siempre estén disponibles para nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio también. Muy amable. Eduardo Carrillo, codirector ejecutivo de TEDIC, entonces conversando con nosotros acerca de lo que fueron estas elecciones desde el punto de vista electrónico, tecnológico. A la pausa. Bueno, se fijaron que el argumento principal en todo esto es la brecha tecnológica, o sea, los problemas que estamos teniendo tienen que ver con el desconocimiento de este tipo de herramientas. Poco se habla de la vulnerabilidad o la desconfiabilidad per se que tenga la tecnología, sino que simplemente no sabemos utilizar. Y aquí viene la propuesta de la gente de TEDIC muy interesante que los procesos de auditoría se hagan antes de la jornada electoral, antes de la época electoral y ahí sí tengan que concurrir todos, no solamente representantes de los partidos políticos, sino también otros referentes y representantes de grupos sociales porque electores somos todos. Incluso hablaba de lo que es el hackathon, una convención, una reunión de gente experta en tecnología que va a auditoría a un proceso de votación electrónica y nos diría si realmente eso funciona o no, qué tan seguro es, qué tan fiel es en el reflejo de la voluntad popular. Así que interesante lo que propone la gente de TEDIC y espero que las autoridades electorales empiecen a escuchar también a otras iniciativas sociales y civiles más allá de los políticos, los analistas políticos y los grupos políticos en sí que defienden también sus intereses válido, pero detrás de todo eso hay una sociedad que exige mayor participación para así también obtener mayor aprendizaje en esto de la tecnología que vino para quedarse. No podemos concebir un mundo absolutamente en papeletas otra vez. Hasta la próxima en la ciencia.